La escenación del barco Su cultura de la ciudad sosa Si me llamo Si me llamo Pero su modelo me gusta todo Soy verdad y acercándome Es una locura de la ciudad sosa Pero su modelo De que me han estado bueno Pero su modelo me gusta todo Mi hija de la ciudad Es una locura de la ciudad sosa Pero su modelo me gusta todo Yo no me llamo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!